Muy buenas gente, soy Etimeister, bienvenidos a un capítulo más de The Skywars War. Estamos en la gran caverna ancestral y bueno, vamos a empezar este gran templo, que parece ser que es bastante grande. Y bueno, hay una puerta con cerradura y voy a leer esa piedra a ver si me da alguna pista de algo, porque la verdad es que no tengo ni idea ni por dónde tirar siquiera. El símbolo de la latitud que adorna al gigante de piedra muestra el ciclo de la vida que domina esta tierra. Ahora, la espalda primero, después el trasero, luego el dorso de la mano derecha, le sigue el de la izquierda y cosa hecha. Pues vale. De momento ahí he visto una rupia, de las plateadas además, que me viene genial, porque yo como siempre soy fastidio de pasta, de rupias, pues voy a ver si me la puedo pillar. Madre mía, casi me atrapa esa mano. Ostras, pues ahora que lo pienso, ¿habrá también rupias en la otra mano? Pues lo voy a comprobar, oye. ¿Para qué negarlo? Fuera bichos. Vale. Pues me vienen genial las rupias, sobre todo porque quiero cambiar de escudo, porque el escudo metálico parece ser que tengo mejores opciones que ese. El escudo sagrado, de hecho. Mira, justamente, mira. Ahí hay otra rupia. Uy, jeje. Me querías dar, ¿eh? Bueno. Vamos para arriba. ¿A dónde llega yo, por cierto? Pues básicamente todo de empezado, ¿no? Sí, a eso parece. Vale, pues tengo que salir de aquí. Pues me voy a subir a esta plataforma este en el UFAR. Vale. Y vamos a investigar por otro lado. Vale. Vale, pues ahí parece que hay una puerta. Es que podemos abrir de forma fácil con el resorte ese. Justamente. Vale, madre mía. ¡Eh! ¡Déjame! ¡Eh! Así que te vas a atrevir a que tengo un café en el otro, ¿eh? Malitos bichos. Vale. Se abre esa puerta. Ahora sí, no me han interrumpido. Fantástico. ¿Dónde ibas? Vale, pues podemos avanzar por aquí, por esta puerta. Vale. Vale, hay una cascada ascendente. Un chorro de agua. Pero básicamente... Ahí al daño se ha ido un cofre. Parece que al cofre no podía llegar porque ese chorro dudo mucho que por ahí llegue. Pero bueno, hay que intentarlo, por lo menos. ¡Ostras! ¿Y esto? Se da la vuelta. Madre mía, ¿también quita vida esto? Por fin que no quita mucho. Vale. Pues bueno, pues el chorro podría subir. Eh, sí, puedo subir, efectivamente. Fantástico. ¡Hombre, hay una planta! Básicamente aquí no hay nada, así que... Un poco de interés voy a tener aquí. Aparte de que la planta esta me... Me la juegue. ¡Hala, una menos! Por lista. Vale. No sé para qué cojo rupias y todas, tengo todas. Vale, fantástico. Pues bueno, pues ya es una me queda alternativa... De... Eh... Seguir por aquí. Uy, ahí están estas escultas, estas arañas. Bueno. Podré... Seguir por aquí sin que las arañas me ataquen. Puede que sí. Vale, parece que sí. Fantástico. Y... ¿Por aquí qué tenemos? Vale. A ver, este letrero que nos dice. La puerta solo se habilita a quien golpea las cuatro piedras luminiscentes según el orden del ciclo de la vida de esta tierra. Pues a saber cuál es el ciclo de la vida. Pues no sé. Eh... Tiene cuatro. Pues... Ha sido pura suerte. Arriba, abajo, izquierda, derecha. ¡Ja, ja! Pues vale. Pues fantástico. Pues vale, vamos a abrir la puerta. A ver que nos encontramos. Vale. Vamos a ir para arriba, que me ha podido abrir una araña. Efectivamente, hay arañas ahí. Pues... Las debería eliminar antes, ¿no? Vamos a usar, en este caso, el... Pérez Carabajo. Vamos allá. Pues se acabó con ellas mejor que mejor. Ahora, una de las menos. Fantástico. Al principio, al principio me he cargado, ¿no? ¿No? El agua es su peor enemigo. Vale. Ascendemos. Vale, hay una arañita de estas pequeñas. Vale. Vaya, hombre. Pensaba a darla. Hala, ya está. Vale. Vamos a subir por aquí. A ver qué vemos. Si vemos algo o no vemos nada. A ver... A ver... Vale, pero hay unas profundidades. Habrás que acceder. Y luego hay... Una lajan marina. Bueno. Me voy a pillar la lajan marina. Vale. Subimos. Una más para la colección. Ya te asendré, pues yo que sé, un montón. Vale. Tenemos un total de... 17. ¡Uh! Que despiporre, ¿eh? Bueno, pues vamos al agua. Porque parece que por aquí hay profundidades. Ah, mira. Aquí, justamente enfrente hay. Vale. Ah, por ahí no puedo pasar. Qué lástima. Ah, pues tendría mejor que saltar y... Darle la vuelta. Vale, vale, vale. Vale, creo que ya lo he pillado. Vale, vale, vale. Venga, vamos a subir. Rápidamente. Y si me tira aquí, le doy la vuelta, ¿no? En principio. Eso es. Pues al darle la vuelta... Eh... Ya puedo acceder por ahí abajo, ¿no? Vamos para abajo. Y por aquí. En serio no puedo romperlo. Vaya, hombre. Me he coge carrerilla. Pero antes voy a coger otra vez aire. Porque, madre mía, me voy a quedar sin ello. Vale, ahora sí. Vamos allá. Vale, a ver. Para hacer el tornado este... Hace falta... Además de precisión. Que ahora mismo no la tengo. Me está trolleando el juego ahora completamente. Vale, ahora sí. Vale. A ver, vamos a centrarnos. En serio, tío. Me voy a hogar al final. Vale, menos mal. Uf. Pues estoy ahí a puntito, ¿eh? Me la sube Link. Uf, que alivio. Menos mal. Así, vamos a subir. Pues ahí voy a dar un corazón, ¿ah? Fantástico. Bueno, pues estamos a tope de vida. Y a ver que nos encontramos... Ah, mira, justo. El cofre que hemos visto en la habitación de antes. Vale, pues que tendrá esto. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué será, qué será? Anda, mira, pues una llave. Que ya nos sirve para abrir... La de la parte central de la sala grande. De la principal. Vale. Y entonces, ¿ahora cómo subo? Usa el chorro. Que en principio... Podemos usarlo. Fantástico. Vale, y por aquí podremos... Caemos, ¿no? Vale, genial. Bueno, pues abrimos esto. Genial. Vale, pues vamos a abrir... Pasamos de estos bichos. Que en total no me renta. Enfrentadme a ellos. Vale, guay. Pues nada, pues ya podemos abrir esa puerta. Que no sé lo que habrá. Vamos a echarle un vistazo. Vale, usamos la llave. Y ya veis que nos encontramos. Vale, parece que eso es un resorte. Pero eso necesitaremos otra cosa para poder activarlo. Vaya, hay varios pisos. Hay por lo menos dos pisos más. Vale, a mí ahí está donde podemos que utilizar el glifo que encontremos para, en este caso, encontrar al jefe. Ah, bueno, confirmo que en la pared superior hay una puerta con cerradura. Vale, ya la he visto. Gracias, Fai. Pues en principio por aquí no puedo hacer nada. No puedo subir. Así que... En este caso sí que puedo bajar, ¿no? Hay mucha caída. Estoy viendo ahí un esqueleto y me da a mí que me voy a tener que enfrentar a él. Así que bueno. De hecho podemos seleccionar bombas, ¿no? Vale, fantástico. Ya sabía yo esto. Me lo esperaba. Vale. Pues nada. Cuidado. Uf, que me enchufa. ¿En serio me dan una bomba? Si es que soy lo que no hay. ¡Oh! Esa me ha dolido en el alma. Vale. Mejor que comate a espada. ¡Uf! Cuidado, se pone rebelde. ¿Le haría más daño con esto? O parece que no. Vale. Venga, va. ¡Uf! Me voy a rebelde ahora, ¿eh? Vale. Cuando ataco dos veces de forma errónea, ataca... Hace esos ataques. ¡Uf! Estoy cerca. ¿En serio? ¿Cuatro? ¡Uf! Este está muy agresivo, ¿eh? Vale. ¡Uf! Bueno, pues vamos a cargar el rayo. Toma ya. Toma ya. Vale. Alternativas dejamos pocas. ¡Uf! Este combate me va a costar un poquito más, porque además deja muy poquitos huecos. Venga, a ver si se acerca. ¡Uf! 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 ¡El tío me ha dado! Vale, ya sé lo que voy a hacer. Vamos a esperar a que ataque. ¡Venga, ataca! ¡Majete! ¡Oh! Me ha costado un corazón eso. Pero le he dado, ¿eh? ¡Qué coste! Venga, ¿veis? ¡Cargamos! ¡Venga, va! ¡Vamos, tío! ¡Uh! Vale, ahora sí. Bien. ¡Uh! Está muy agresivo este tío, ¿eh? ¡Uh! ¡Venga, va! ¡Venga, tronco! ¡Uh! 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 Vale, también le puedo dar espalda. ¡Uh! ¡Maldita sea! Me ha dado otra vez, ¿eh? Vale, está a punto Está a punto el cadamelo Uff, también está más rápido, ¿eh? Uff, juju Uy, casi Me agresivo este tío, ¿eh? Lo sigo diciendo Cuidado Cuidado, ya te quedaría Toma ya, uff Me ha costado, me he vencido Se me dan fatal estos enemigos, ¿eh? Lo habéis podido comprobar Uy, pero qué alegría Oye Vale, genial Pues a todo esto, pues Esto me da corazones, ¿eh? Sí, me da corazones, menos mal Tampoco sabía que también En este caso Si... Si le bloqueaba con el escudo Sé que perfectamente Que le podía haber infigido más daño Pero el escudo Tampoco quiero forzarle demasiado Y... Bueno, vamos a ver qué hay Bueno, vamos a ver qué hay Ando en cofrecillo Espero que se merezca la recompensa Del esfuerzo que me ha tocado Emplear contra este enemigo Vamos a ver Anda El látigo Pues bueno Pues tenemos el látigo No es mi arma favorita Pero, evidentemente Es el arma temática De este templo Y... No la equipamos Evidentemente Y eso nos va a valer Seguramente Para activar esos resortes De acuerdo Pues bueno Vamos a ver Comprobar qué pasa Vale, aquí pasan cosas Ah, mira Se hace activar Los chorros de agua Vale, fantástico Pues guay Pues bien, vamos para arriba Yuhu Fantástico A ver si podemos salir aquí Vale Eh... Había por aquí otro, ¿no? Me parece Justamente Vale, este en principio iba Arriba ahí Vamos a mirarlo Ah, pues justamente También hay, ahí Venga Ahí está, Link Ahí te he visto Bueno, me sale mejor Bien Activarlos a todos Vale, y este Daba para la puerta De la cerradura Me parece, ¿no? La del glifo Bueno, de momento Ahí no puedo hacer nada Así que Lo que me toca es Pues bajar para abajo ¿No? Uf No sé ni cómo he hecho eso, eh Sinceramente Vale, guay Pues voy a salir por la puerta Por la puerta por la que entré En un principio Porque había plataformas Por las que podía seguir investigando Me he dado cuenta Al salir Al conseguir la pequeña llave Que puedo seguir Eh... Investigando esta gran sala Así que a ver si encontramos algo Para seguir descubriendo Y avanzar En este templo En esta gran caverna ancestral Así que Bueno Qué pesados que sois, eh Malditos bichos Vale, bueno Aquí podía subir Vale Estos escalones Que no nos había investigado Vale Bien Vale Y... Ah, vale Ahí con el látigo Sí que me puedo seguramente Enganchar, ¿no? Justamente Ahí está Fantástico Pues también me engancho ahí Uy Ahí me he quedado corto, eh Ah Pues aquí no puedo tirar, tío Tendré que seguir avanzando, ¿no? Ya, pues de hecho Aquí hay un cofre Pues vamos a ver Qué tiene En este caso ¿Qué será? ¿Qué será? Anda, mira El mobro de la mazmorra Pues agradece, oye Vale Vale, pues Aquí sale esto Y de hecho Ahí sale una Sale como una X, ¿no? A ver Vale, ahora mismo estoy aquí Vale Y este bicho Voy a consultar el mapa Vale Me me ha gastado con una X Vale Esto quiere decir que hay algo Por ahí Seguro Y pues bueno Lo suyo es que lo investigue, ¿no? Lo suyo es que investigue Que hay ahí En ese caso Vale Pues Por media vuelta Va a pasar este bicho A fin de cuentas No me aprenta nada De acuerdo Mira, me había tirado fuego Ese maldito Pajarraco ¿Eh? Vale Muy bien Esto ya ha cerrado la mano Y ya no la abre Claro Le he quitado las 100 rupias Pues Como que no me quiere abrir Vale Guay A todo esto ¿Por dónde voy? Vale Llevo una La verdad es que He dado toda la vuelta Podría haber hecho el camino más corto Vale Por aquí en principio Porque claro No he investigado todo este entorno subacuático Y a lo mejor la clave está en esa cascada, ¿no? Diría yo Vale Ah, vale Hay una palanca ahí Vale, vale Fantástico Vale Eso no me había dado cuenta yo Vale Y ¿Con el látigo puedo darle a la vuelta esto? Ah, pues sí que puedo Vale Fantástico Vale Seguro que esto es la clave Del tema Pues ahora en principio Sí que podría llegar ahí con el látigo Vale Justamente Mira, se corta el agua Y Vale, vale, vale Hay una Boca De ese pez Así que podría meterme por ahí Vale Pues vamos a introducirnos A ver que nos encontramos De momento parece que El camino solamente lleva a un lugar Vale A ver, a ver Pues nada, aquí estamos ¡Hombre! Una arañita Como a mí me gustan Ahora, toma Fantástico Jejeje Vale Y ¿Por aquí hay algo? Mira, por aquí hay un cofre Vale, tendrá cosa de poco, seguro Es de estos pequeñitos Anda, mira 20 rubias Justamente Cuando ya no necesito Porque tengo el zurrón Lleno Vale, genial Vale Anda, mira Pues ahí llegaré Con el látigo ¿Llego? Ah, pues sí que llego Mira, genial Fantástico Pues vamos a hacer La puertecita Vale Y esta Ostras, hay un bocorino ahí Maldito bicho Vale Y por aquí Bueno, aquí hay enredaderas Me podré colgar ahí, ¿no? Toma ya ¡Hombre! Con lo que a mí me gustan estas, ¿eh? Una menos Otra menos Guay Y aquí me tengo que enganchar En teoría, ¿no? Menos mal Pensaba que no he llegado allá Vale Y aquí ¿A dónde voy a parar? Ah, vale, vale, vale O sea que esto Está giratoria Vale Por aquí arriba me puedo enganchar Vale, fantástico Y vale En principio Hay alguien más Por ahí Claro No, ya sé que hay allí Por esas zonas Aquí un enemigo O algo Que me fastidie Justamente lo sabía Maldito bicho Vale Ya sé que hay un bocoblin Así que Te andaré con cuidado Uno menos Vale, guay Y en principio Me puedo enganchar ahí ¿No? Pero está cortado O sea que tendría que En teoría Hacer esa palanca Y... Llegaría todo esto La verdad es que no lo sé Bueno, tenemos que intentarlo Por lo menos Seleccionamos el látigo A ver, a ver Voy a bajarme Vale Vale, por fin Que hay unas enredederas ahí Ahí puedo engancharlo Vale, guay Vale, fantástico Ahora sí que sí Ahora creo que sí que podría Así que venga Vamos para arriba Link Vale Y ahora sí que sí, ¿no? Ah, bueno Si está en la maldita araña esta Uf Me había olvidado Vale Seleccionamos nuevamente Pues yo que sé Tirachinas De aquí llegaré Toma Qué puntería, ¿eh? No me acuerdo ni yo Vale, guay Aquí estamos hacia arriba Una menos Ah, pues no le ha dado del todo A ver Me caga, aterradio celestial Vale Ya está Vamos a por la otra Cuidado Que has dado ¿Eh? Maldita Vale Vale, ya está Vale, ahora sí que le puedo accionar Fantástico A ver qué pasa Se abre una compuerta Empieza eso a girar Vale Y se abre otra compuerta No es que sea Lo más inteligente del mundo Pero me imagino Que me tendré que meter En ese remolino Porque realmente No hay otro sitio Por donde avanzar Pues nada Pues vámonos al remolino, ¿no? Allá que voy Y encima de cabeza Ahí con chulería y todo Vale, a ver Dónde voy a parar Voy a hacer una especie De subsuelo Parece esto una Parece esto el infierno ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! Una araña Está claro que por ahí No me puedo meter Madre mía Vale Ahí está toda la pelícaro ahí Vale Con las arañas En primer lugar Puedo acabar con ellas Con el telestar abajo Vale Para empezar Había esa del fondo Mira, justamente Se ha dado eso la vuelta Ah, vale Vale Me parece que puedo pasar Por allá abajo Vale, pero ya que estoy puesto Voy a acabar con todas estas Malditas arañas ¡Hala! Puede asustarme Venga, va Ahí llegamos Vale, nos cuantan menos Fantástico Bueno, pues en principio Puedo bucear por ahí Vale Tenía su justificación Darle la vuelta a la planta Vale Ese Bokoblin Parece que tiene algo, ¿no? Tiene algo brillante Justo en el sitio de una llave Pues seguro que tiene la llave Le quito la llave Pringadillo Fantástico Pues le quito la llave Te da rabia, ¿eh? Ven aquí ¡Oh! Ostras, que me puede Me puede enchufar ahí Desde ahí con el arco Eso sí que no lo sabía Bueno, abrimos esto Y ahora podré Dar de zapatilla, ¿no? Y aquí que haya todo esto Ah, y así como otra Otra parte más baja Ahí está la llave del jefe O sea, el glifo Que necesitamos para Para abrir la cerradura Amo, tengo información nueva Detecto un gran cofre del tesoro En los alrededores Existe un 35% de probabilidades De que contenga la llave necesaria Para abrir aquella gran puerta Que hay en lo alto De la estatura central Pues vale, pues tendremos Que agenciarnos con ella, ¿no? ¡Oh! Está ahí Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde vas, chiquitín? Uno menos Vale Vale, y aquí ¿Cómo salgo de aquí? ¿A todo esto? En principio por la tubería Porque aquí no hay nada más que hacer, ¿no? Pues bueno, pues Vámonos dentro de la tubería Vale, nos ha tragado A saber dónde aparecemos ahora Vale Esto es más alegre Ah, vale Aquí hay un sitio Donde también bucear, ¿no? Vale, vale, vale O sea, que tendría que darle la vuelta Pero va a darme la vuelta Eh, a ver Tendría que subir Allí arriba Por lo menos Vale, fantástico Pues ya sé más o menos Qué tendría que hacer Subimos ahí arriba Y a ver Por aquí nos subimos Vale, guay Y esto lo abrimos ya Que esto Yo diría Que este es el atajo Que he visto antes Sí Es el atajo que he visto antes Que no sabía cómo abrirlo Vale, sí Es un atajo Fantástico Y en principio Podría tirar Pues Buceando por allí O O impulsándome por allí Pero de todas formas, gente Por aquí lo vamos a dejar En este gameplay De hoy En este capítulo Que ya al siguiente dejaremos La segunda parte De esta gran caverna ancestral Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós